No, no, charlamos los tres, si le parece. ¿Cómo vivieron esta estada en la Argentina? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Edalcon Suriano y pues, en continuación a su pregunta, la pasamos muy bien, la pasamos fenómeno. El público argentino es un público muy cálido, muy conocedor de la lucha, y pues venimos a hacer lo que nos gusta, platicarnos el deporte favorito y claro que la pasamos muy bien. Tú, Estuquita. ¿Qué tal? Agradecido con toda esta gente, agradecido de estar aquí en este bonito país de Argentina y pues bueno, bajando de luchar y con el calor de la batalla y contento por salir con los aplausos de toda esta gente de Argentina. ¿Conocían algo de la lucha argentina? ¿Habían tenido alguna parte de la gran amistad que yo sé que tienen con Javi Guerrero de hace mucho tiempo? ¿Qué otras cosas conocían de él? Pues sí, mi hijo, que es un estudiante del Consejo Mundial de Lucha Libre, y yo, al estar en contacto con la lucha, que es nuestro trabajo, nuestra pasión, sabíamos de la lucha argentina, aquellas épocas de... atrás en el ring, el calarajeán, la momia, el caballero rojo, y pues ya ahora en las truques nuevas, ¿no? O de media época, Biloni, todos esos, Gino Storny, todos esos grandes estrellas, estuvimos con Gino Storny, ¿verdad? Sí, hemos estado con toda esta gama de luchadores estrellas aquí en Argentina, y pues bueno, lo que yo conocía de Argentina es que sé que hay buen material, hay buenos luchadores, hay buenos prospectos para hacer una lucha libre encantadora, para que les guste a todos los aficionados argentinos, ¿no? Y pues bueno, muy contento de estar aquí en esta tierra conocedora de lucha libre. Bueno, una última cosita que hay muchos fans, ya que nos están preguntando, sobre ese grito de guerra que tienen ustedes, el sobres, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen? ¿Qué significa? Si lo pueden contar. Nosotros somos luchadores mexicanos, pero venimos de un estado que se llama Coahuila. En ese estado hay un lugar que es la Comarca Lagunera, la conjunción de varias ciudades, Torreón, Gómez, Lerdo, San Pedro de las Colonias, Matamoros y así. Y ahí todos los luchadores, la mayoría de los luchadores estrellas que hay a nivel nacional, internacional, mexicanos, salieron de Torreón, salieron de la escuela de mi señor padre. Y pues todos tenemos un grito de sobres, que quiere decir, vamos, adelante, vamos a hacerlo con pasión y con amor, sobres. Bueno, les agradezco mucho la atención y espero verlos la próxima vez que estén por este país. También sepan que esta nota que va a salir en la página entre hoy y mañana va a ir para la revista mexicana Vox y Lucha, así que estén atentos allá, que seguramente van a tener noticias nuestras. Gracias. Gracias, Hernánон, gracias. 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 Gracias.